Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Humberto Manuel Cortés González. Soy de San Pedro de la Laguna Zololá, del país de Guatemala. Tengo el gusto de presentarles mi trabajo, mi pintura. Ahora estoy trabajando en esta pintura, en este trabajo. Este trabajo está basado en una mujer tejedora, ya que en Guatemala, en mi país de Guatemala, en el pueblo de San Pedro de la Laguna. Esto es uno de los trabajos de la mujer. La mujer aquí en San Pedro de la Laguna, hay muchas mujeres aquí más que todo, que son tejedoras, que tienen este trabajo. Entonces, yo tomé esta idea para pasarlo a lo que es pintura óleo, pero la diferencia es que esta pintura también está hecho con otra técnica llamada abstracto. Es una pintura abstracto, que ya es diferente que las otras pinturas. Entonces, en mi pintura, en mi trabajo, yo trato a la manera de poner nuevas ideas, de pensar muy bien cómo hacerlo más que todo. Entonces, esta pintura no solo contiene lo que es pintura óleo, también va mezclado con lo que es lana o hilo, como lo llamamos nosotros aquí en San Pedro de la Laguna, ya que la mujer tejedora tiene mucha relación con lo que es el hilo o lo que es lana, porque es lo que usa más en su trabajo. Entonces, para que tenga sentido mi pintura o mi trabajo, voy a mezclar lo que es lana con óleo. Entonces, esta es una nueva idea, es una idea original, es una pintura original más que todo. Entonces, trato de ser más lo más original posible en mi trabajo. Este es uno de mis trabajos que casi está listo. Espero que a ustedes les guste, espero que a ustedes les guste la idea. Entonces, este es uno de mis trabajos. También tengo lo que es otro tipo de trabajo. Que esto, este es uno de mis trabajos. Gracias. 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 Gracias.